Pierro, botella, ropa vieja que vendan Y aquí está mamá, por ahí qué ropa viejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá, por ahí qué ropa viejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En sus maletas hay muchas cosas, pero hay mamá También las garras se está llevando En sus maletas hay muchas cosas, pero hay mamá También las garras se está llevando ¡Ahí vas papito! 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 ¡Ahí vas papito!